Una sustancia atractiva ¿Y para qué sirve el ámbar? El ámbar se ha utilizado desde la antigüedad para elaborar adornos, joyas y amuletos. De hecho, se han encontrado trozos tallados de ámbar en cuevas prehistóricas del norte de España. ¿Y por qué gustaba tanto el ámbar para hacer adornos? Por sus propiedades físicas. Fíjate que el ámbar es muy ligero, blando y semitransparente, con colores muy llamativos. Y además posee una propiedad muy sorprendente, gea. Frota el trozo que tienes y acércalo a esos trocitos de papel. ¿Qué ocurre? ¡Atrae los papelitos! ¡Parece magia! Este efecto se debe a la electricidad estática, pues se ha cargado de electrones al frotarlo. De hecho, el término electricidad procede de la palabra que usaban los griegos para designar el ámbar, electrón. Las civilizaciones de la antigüedad también creían ver propiedades mágicas en el ámbar, y por ello era la sustancia preferida para hacer amuletos. No faltan personas que todavía creen en propiedades mágicas de los minerales, propiedades que evidentemente no existen. ¿Entonces en la antigüedad no pensaban que el ámbar es una resina fosilizada? No, creían que eran lágrimas de personajes mitológicos u orina de lince. Para los romanos, el ámbar era una sustancia muy valiosa. En la tumba de un niño romano de Albacete, se encontró esta preciosa muñeca realizada en ámbar. No sabía que los niños romanos jugaban con muñecas, y menos hechas con ámbar. Pero el ámbar es algo más. Su estudio científico proporciona una información muy valiosa sobre la vida del pasado y sobre el proceso de la evolución. El primer paso es realizar excavaciones. Vamos a verlo sobre el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!